Qué bueno que podamos decirles a ustedes que el Señor nos da la oportunidad de celebrar con muchísima alegría el nacimiento de su Hijo muy amado, Jesucristo el Señor. Por eso el nacimiento del niño Dios trae para Radio Natividad la confianza y la seguridad de que tenemos un Salvador que ha venido a liberar a su pueblo. Y por eso necesitamos celebrarlo con mucho entusiasmo y con la esperanza de saber que tenemos salvación. La palabra del Señor nos dice no tengan miedo. Hoy vengo a comunicarles una gran noticia que es de mucha alegría para ustedes porque ha nacido en la ciudad de David un poderoso Señor, un poderoso Salvador, el Señor, el Mesías. Esa es la gran noticia también que queremos comunicarles desde Radio Natividad a todos ustedes. Tenemos un Salvador para que todos podamos cantar gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¡Feliz Navidad! Tiempo del viento es tiempo de paz, tiempo de amor, tiempo de alegría. Hoy estamos recibiendo la gracia y el amor de Dios en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fiesta en el Cielo te desea a todos ustedes una feliz Navidad. En Radio Natividad siempre es Navidad y desde Fiesta en el Cielo le podemos decir para todos ustedes ¡Feliz Navidad! Somos la voz de Dios y tú eres la mente de Él, que tú eres la mente de Él. Sí, 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 sí. Amén.